Noticias de última hora Tacna registra un sismo de magnitud 4 El Centro Sismológico Nacional, Censis, del Instituto Geofísico de Perú, IGP, registró un temblor de magnitud 4 este lunes, 29 de abril con epicentro en la ciudad de Calaña, en la provincia de Tacna del departamento de Tacna. De acuerdo con un reporte de la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 9.49 hora local, y se originó a una distancia de 159 kilómetros al sureste de Calaña, con una profundidad de 120 kilómetros. Debido a la magnitud del movimiento telúrico el rango de alerta emitido fue de color verde. Perú se localiza en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80%. El país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos. Además la región presenta actividad volcánica constante. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!